¿Usted está de acuerdo con el aborto? No, no concibo un constitucionalista que esté afuera del aborto. ¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio civil igualitario? Debe ser un desarrollo progresivo. Un desarrollo que no desatienda el raigambre cultural, religioso de nuestro país. No por hacer un reconocimiento directo de ciertos derechos para un grupo respetable, por cierto, se va a crear un conflicto con el resto de la sociedad. En consecuencia, yo creo que el reconocimiento del matrimonio igualitario en estas circunstancias, en esta época en el Perú, todavía no corresponde. En nuestro país hay un problema grave social, que es el problema del feminicidio. ¿Cuál es su propuesta, su planteamiento, qué piensa usted para poder atenuar o frenar estos casos que a diario afectan a la sociedad? Es discutible, ¿no? Porque un día me dijeron que el feminicidio era una forma de discriminación al hombre, porque también hay hombres maltratados. ¡Gracias!